Últimas noticias de Estados Unidos. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden que acá pueden enterarse de lo último de lo que está aconteciendo en estos momentos en el escenario internacional. La Comisión Municipal de ALMA en Michigan votó para aprobar esta solicitud de rezonificación condicional del antiguo asilo que tiene el nombre Masonic Pathways porque además es administrado por una sociedad mazónica para permitir que se convierta en este refugio de adolescentes extranjeros. La votación de cuatro contra dos votos para aprobar la instalación ignoró una recomendación que se hizo el 4 de agosto pasado por parte de una comisión, la Comisión de Planificación de la Ciudad, y rechazó esta propuesta de allí la polémica. Lo que ocurre amigos y lo que han dado a conocer los medios de comunicación de ese país es que la acción de estos comisionados pudiera terminar costándole sus cargos. Las peticiones de destitución de estos comisionados que apoyaron el centro de reasentamiento fueron presentadas en la oficina del secretario del condado de Gratiot. El alcalde de ALMA, Greg Meibs, también estará sujeto a la destitución a pesar de que se abstuvo de votar debido a la apariencia de un conflicto de intereses en virtud de su afiliación por décadas a la orden mazónica. Meibs es un firme partidario de este proyecto de reasentamiento. Bien amigos, pero el tema es el siguiente. Esta luz verde de la Comisión de la Ciudad allana el camino para que el dueño de esta propiedad, que es la Sociedad Mazónica, que es una organización filantrópica sin fines de lucro, pueda rentar, alquilar este antiguo complejo de asilos de ancianos, que tiene seis acres, a Bethany Christian Services. Esta organización recibiría un pago por parte del gobierno federal para operar un centro de reasentamiento en esta propiedad para hasta 36 niños extranjeros no acompañados que tengan entre 12 y 17 años. La polémica, amigos, parte principalmente de los vecinos de esta zona donde funciona este complejo, quienes se han opuesto a la presencia y a la apertura de este centro en esa zona. De concretarse este proyecto, la Orden Mazónica recibiría aproximadamente unos 385 mil dólares anuales durante los próximos tres años por arrendar esta propiedad. Esperaremos en las próximas semanas cuál será el desenlace de esta noticia. Hasta acá este reporte informativo. Por favor, dejen sus comentarios y regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.